Estefano. Estefano, entra quel solupus. Estefano, trae, eso, loco, dale. Tomale, tráete. Atracen. Una botella de agua. ¿Le está botando? Ya caigui. Todo loco, todo loco. Devore mi botella. Oye, tú me prometiste. Que se lo pase, eh. El que lo bota de nuevo, eh. No, no, no te bota nada. Vale. ¿Eh? Oye, oye. Ya, ya, ya. No, no, otra vez, lo bota. ¿Eh? Te la van a morir todos los tiempos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acabó la batería. Espérate. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué? ¿Al inicio? ¡Psss! ¡Aca miei! Si, nosotros... Gracias.